Brinda CDH, seguimiento a Operación Mochila en las escuelas de Ciudad Juárez. Urge ONU a regular métodos de interrogación para evitar la tortura. Registran un millón de desplazados en Irak por ofensiva militar. Le presento lo más relevante en Noticias Derecho Humanistas. Quédese con nosotros. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo Derecho Humanista. El área de prevención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua en Ciudad Juárez llevó a cabo una capacitación a personal de la Fiscalía Zona Norte y personal del programa Escuela Segura sobre Derechos Humanos, así como para establecer lineamientos para que dicha revisión se realice sin quebrantar el respeto y la dignidad de los alumnos, pues este programa implica la revisión por las autoridades del plantel, de las pertenencias de los estudiantes con la anuencia de los padres y madres de familia con el fin de detectar, evitar y dar aviso del consumo de drogas, alcohol y tabaco en el interior de los planteles educativos. En este sentido, la CDH hizo un llamado a las autoridades educativas para que estos operativos se realicen bajo lineamientos con total apego a los derechos de los niños, niñas y adolescentes a efecto de garantizar su protección contra actos y omisiones que puedan afectar su salud física y mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación. Un grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos defendió este martes el desarrollo de normas universales para métodos no represivos de interrogación y garantías procesales con el objetivo de que ninguna persona detenida sea sometida a tortura, malos tratos o coacción. El relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, indicó que la evidencia científica demuestra que dichos métodos de interrogación dan como resultado informaciones poco fiables y confesiones falsas, además de que son contraproducentes para la seguridad pública. Por lo anterior, el experto abogó por instaurar un modelo basado en la cooperación que se componga de una fase de análisis de las pruebas y el establecimiento de un interrogatorio no coercitivo. La Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios, por sus siglas Ocha, advirtió hoy que hasta un millón de habitantes de Mosul podrían verse forzados a abandonar sus hogares en busca de seguridad debido a la ofensiva militar que lleva a cabo el gobierno de Irak para recuperar esas ciudades del norte del país que se encuentra controlada por la agrupación terrorista ISIS. Jens Lerke, portavoz de Ocha en Ginebra, indicó que 700.000 de las personas desplazadas necesitarían albergue y estimó que las primeras 200.000 serían desarraigadas en las primeras dos semanas de la incursión militar. El portavoz explicó que las agencias de la ONU se preparan para asistir a esas familias y detalló que la protección de los civiles está en el centro de los preparativos de la comunidad humanitaria, además que ya se han desplegado equipos de monitoreo y protección en el terreno. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.